Queridos hermanos, en esta oportunidad les quiero compartir una hermosa canción en honor a San José Obrero. En la descripción del video, como así también en pantalla, podrán ver la letra y los acordes para que también ustedes puedan aprenderla y cantarla y compartirla, por supuesto, en sus comunidades. Espero que les guste. Manos fuertes que saben defender, familia Nazaret, hogar de carpintero, manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos, manos limpias que saben perdonar y una madre cuidar, manos de un hombre bueno, danos tu San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe, para ser de Dios el reino, para ser un mundo nuevo, manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños, manos fuertes que saben aguantar, desierto se queda en un pueblo extranjero, manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro, manos limpias en manos de María, familia y alegría, que hacen vivir ya el cielo, danos tu San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe, para ser de Dios el reino, para ser un mundo nuevo, para ser de Dios el reino, para ser de Dios el reino, para ser de Dios el reino, para ser un mundo nuevo, para ser de Dios el reino, para ser de Dios el reino, para ser un mundo nuevo, espero que te haya gustado tanto como a mí esta canción en honor a San José, si es así, déjamelo saber en los comentarios, por supuesto dale like y compartí esta canción, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, porque Dios mediante se vienen nuevas canciones.